¿Cómo pasó la situación de la tormenta Laura por su lugar? Nos gustaría recibir llamadas, bueno pues, de todas partes, de la República Dominicana, saber si ustedes fueron muy afectados, si en su localidad se registraron inundaciones, si se registraron vientos inusuales, si fueron asistidos de manera correcta por las autoridades, las autoridades del nuevo gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, si han recibido ayudas, si han sido focalizadas de manera correcta las ayudas del plan social de la presidencia, ya no es hora de caerle encima y seguir criticando a las autoridades del pasado gobierno que encabezó Danilo Medina, es hora de encauzar a la justicia a aquellos que cometieron errores en contra de la ley, en contra de lo establecido, ya no es hora de criticar, es hora de actuar, ahora todo se le pega al nuevo gobierno, tanto lo bueno como lo malo que pueda ocurrir en esta etapa sobre todo. Oígase, es una situación sumamente difícil, apenas a una semana de asumir el mando, en medio de un anterior gobierno o en medio de una situación provocada por el anterior gobierno, dejando todo manga por hombro a propósito, primero porque venía manga por hombro y segundo para hacer quedar mal a las nuevas autoridades, todo eso se comprende, hay muchas cosas que no se van a saber, pero esta gente ha dejado todo manga por hombro para que la gente diga que este gobierno arrancó mal, eso lo hace todo gobierno, que sale y mucho más, este que acaba de salir por la puerta chiquita, por la puerta de atrás, después de tanta corrupción que poco a poco se seguirá conociendo. Hay una serie de comunicaciones que vamos a estar de hecho tratando en su momento, cuáles han considerado ustedes que fueron las instituciones que primero llegaron a auxiliar a los dominicanos, cuáles fueron las que fallaron o si es que consideran que hay alguna institución que haya fallado. Primeramente llamo la atención al Centro de Operaciones de Emergencia de la República Dominicana, COE. Siempre históricamente yo mismo y a todo el que le pregunto han recibido alertas ante situaciones de emergencia como fue el paso de esta tormenta Laura por el país a través de mensajes SMS, o sea, mensajes de texto de los teléfonos celulares en la mensajería normal de los teléfonos celulares. En esta ocasión yo no recibí un solo mensaje, ni uno solo, ni uno solo, y el Estado Dominicano si bien es cierto que cuenta con CER TV, radio, la versión radio de CER TV, la de TV no puede ser en radio, pero creo que se llama Quisqueya FM, la FM, Radio Santo Domingo, bueno no, Radio Santo Domingo era la 780 o 790 en la capital, la de Colorvisión, creo. No sé si se llama Radio Televisión Dominicana porque solo han dejado morir en todo el país. Y la FM de la Radio Televisión Dominicana, que ahora se llama así, Quisqueya FM, que es algo de muy mala fe porque Quisqueya incluye a Haití, yo no sé cuál sería el ñame que se le antojó ponerle Quisqueya FM, pero esos son otros asuntos que deben ser atendidos en su momento. Debería llamarse Dominicana Radio, una estación que cubra todo el país. Yo desde 1996 he intentado presentar un proyecto de una emisora verdaderamente útil para el país. En su momento no fue recibido ni atendido por el entonces presidente Leónel Fernández, luego no lo atendió Hipólito Mejía, y después he tenido que engaventar un interesantísimo proyecto que he presentado en más de una ocasión a la presidencia de la República de turno para que los dominicanos contemos verdaderamente con una estación de radio que se escuche, que la gente quiere escucharla y que sirva para orientar. Hasta ahora, hasta para las elecciones y las situaciones de emergencia, el COE, el gobierno depende del sector privado de la radio y esto no puede continuar de ese modo. Si bien es cierto que la radio privada cumple a cabalidad con su rol de servicio a la sociedad cuando tiene que ser así, el gobierno tiene que tener un verdadero medio de comunicación poderoso con una estructura técnica de primer orden para cubrir todo el país, además de una cabeza que realmente conozca de comunicación, conozca de sociología y en cierto modo también del comportamiento desde el punto de vista antropológico de nuestra ciudad. Eso no vimos ni a través de los teléfonos y se dependió de manera absoluta de las emisoras y los canales de televisión del sector privado y de las redes sociales. El gobierno tiene que atender esto de inmediato. Otra cosa que vi, bueno, por ejemplo, para que no se me vaya el hilo, y ojalá esto le llegue al presidente Abinader, puedo hacérselo llegar de manera directa, pero prefiero hacerlo como opinión pública. La estación 96.1, que tiene autorización para operar desde el pico alto de la bandera o alto bandera Constanza para cubrir todo el país, para poder repartirle la frecuencia 96.3 en todo el país a Gómez Díaz, apagaron esa frecuencia y la mudaron a 98.5, que ahí interfiere, le causa interferencias a Turbo 98 de Santiago y también esta le causa interferencias a Turbo 98 y a otras estaciones, como 98.7 en Mau y en Jarabacoa. Ojalá que se asesoren. Hay quienes podemos y otros que saben más que yo que podemos asesorar. Hay una ley y hay reglamentos de telecomunicaciones en el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, para que no pase. Ya hubo una prueba de fuego. Atención, presidente Abinader. Ya usted tuvo una prueba de fuego de lo necesario, que es tener un verdadero proyecto de radio efectivo para República Dominicana. Los canales de televisión, cuando no hay luz, cuando se apaga la energía eléctrica, se van. Un radio receptor hasta con pilas funciona. Las situaciones de emergencia se manejan a través de la radio en todos los países del mundo. Un celular, cuando se apagó la carga, si se apagó el inversor, usted se queda sin comunicación. Las primeras antenas que se van son las de la frecuencia modulada. Las FM se van porque están instaladas en Lomas y tienen otra condición física que salen del aire de inmediato. Así que ojalá que se lleven. Ya ahí está la prueba. Se necesitó y quedó muy mal el gobierno desde el punto de vista de la comunicación a través de la radio para llegar a las comunidades más retiradas, que son muchas de ellas en zonas vulnerables. Ahí está dicho. ¡Gracias! ¡Gracias!